Aquí está la caja fuerte Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Sally y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal porque Brookhaven se acaba de actualizar con una nueva casa, un nuevo apartamento de Roblox pero en la penthouse de Brookhaven, lástima que es en la penthouse y no es gratis el apartamento pero bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar donde se encuentra la caja fuerte de la nueva casa guardería de Brookhaven así que para ir a encontrarla tenemos que encontrar un terreno y colocarla aparte de eso también se ha actualizado más ropa en Roblox Brookhaven se ha actualizado ropa RP con un símbolo de RP, creo que después les voy a enseñar en otro video y también una nueva opción para que pongamos a los bebés en las sillas o en algún otro lugar así que chicos, vamos a poner un terreno en Brookhaven para poner la casa nueva que está totalmente curiosa y secreta ¿por qué les digo esto chicos? porque tiene un borde de color rojo alrededor de ella como pueden ver allí así que vamos a apretarla ahí para que cargue rápidamente y también quiero decirles que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte al canal soy Sally y bienvenido a este video y bueno chicos, también no olviden darle like a este video para más secretos así que bueno, aquí tenemos un primer juego de la casa como pueden ver está muy bonito porque tiene un resbalón, un laberinto de juegos pero bueno, eso no es lo importante de esta casa porque hay más secretos que oculta aquí tenemos un piso súper interesante porque está como que cuadrado con blanco y negro así que bueno, aquí tenemos como la secretaría de la persona que va a añadir a los niños aquí tenemos una mini biblioteca para niños infantes con libros de cuentos y fábulas aquí tenemos una fábula con cuatro sillas y cuatro mesas también encontramos esta opción para agregar para el bebé aquí tenemos dos sillas, una mesa pero bueno chicos, ahora la razón de estar aquí es encontrar la caja fuerte aquí tenemos este lugar donde es para que los niños jueguen y aquí tenemos la cocina pero algo que no entiendo es por qué ese puntito celeste está alumbrando como si fuera un botón o una radio pequeña no sé, díganme en los comentarios qué es para ustedes una radio o otra cosa aquí tenemos el microondas y también hay más juegos al lado de la cocina muy interesante, ¿no lo creen? y si subimos este tobogán encontraremos como una mini sala de juegos para que los niños se distraigan si nos resbalamos aquí vamos a poder quedarnos hasta el primer piso pero por lástima no me caí totalmente porque quiero enseñarles que aquí hay cuatro camas para niños de toda edad y también tenemos aquí algo de tres cuadros en blanco súper curioso que Wild Pack no nos haya puesto nada en esos cuadros y bueno, si apretamos ese botón se apagará la luz de este cuarto principal y aquí tenemos dos camas además tenemos ropa aquí y eso es algo nuevo porque creo que Wild Pack nunca pone ropa así como que tipo para niños acá tenemos otro cuadro y por aquí tenemos una ventana súper extraña a que nunca en mi vida la había visto en ninguna casa de Wild Pack aquí tenemos el baño y el baño pues está igual que antes, que siempre pero el secreto no está en la habitación el secreto está en el primer piso porque normalmente la caja fuerte se encuentra en la habitación principal pero ahora no ahora se encuentra en otra parte que les voy a enseñar muy pronto el techo también parece muy sospechoso, ¿no lo creen? miren, estoy tratando de subir esto porque les quiero enseñar cómo caigo miren, si me resbalo por aquí vas a caer súper chido y como que me caí así pero bueno, ahora sí vamos a encontrar la caja fuerte y les voy a enseñar dónde está si nosotros nos dirigimos adelante donde están los juegos de los niños justo en ese pasadizo de juego de color morado si tú entras por allí, ahí encontrarás como un tipo lugar de juegos para los niños como cuevita y como pueden ver es una cuevita súper bonita porque es como un lugar reservado y privado para los niños pero si caemos por aquí veremos como que un piso nuevo y aquí está nuestra caja fuerte, chicos miren, aquí tenemos una caja fuerte y es nuestra caja fuerte de esta casa tiene un piso peculiar también igual que la casa y tiene esa cosa roja para que bajemos y podamos subir y salir al mismo tiempo y esta puerta siempre está abierta, chicos no se preocupen porque siempre está abierta aquí está la caja fuerte que justamente la hemos encontrado abajo de la casa y también les quiero enseñar otra cosa porque si nosotros buggeamos nuestra cama en esta pared celeste si buggeamos nuestra cama como pueden ver mi cama morada la he buggeado en esta pared celeste como pueden ver hay más pared celeste y se puede observar abajo del mapa de Brookhaven como pueden ver nuestro terreno solo tiene un cuadrado celeste con un piso plomo y es el cuarto secreto donde estamos donde se encuentra nuestra caja fuerte muy lindo este secreto me encantó mucho porque la caja fuerte está completamente oculta y me fascinó como Welpac la escondió y bueno, chicos, espero que les haya encantado mucho mucho este video no olviden suscribirse los que son nuevos activar la campanita como siempre yo soy Sally y espero que te haya gustado mucho este video no olvides dejar tu like ahora sí, chicos nos vemos en un próximo video bye bye